Muy buenas chicos, soy Alchelios Hoy vengo a presentar un nuevo bot Esta vez de la marca KOMGE El Casio Un bot que a mi me ha gustado bastante SHIT ¿Qué pasa chavales? Aquí tenemos el Casio O el CASE El Casio De KOKME La marca KOKME Y presentan un bot Que a mi me ha parecido muy atractivo Con esta formita Muy fino, tactogomoso Bueno Yo lo estoy usando con sales de nicotinas Y bueno, os voy a enseñaroslo Lo he probado bastante tiempo Y va muy bien Así que lo vemos de cerca Y PRRRRR Pues aquí tenemos el Casio De KOKME Vendrá presentado así En esta cajita Aquí vienen todas las especificaciones Se retira esta pegatina Se tira Y en la caja nos vendría El POT Un detallico que han tenido Que es esta botellita Que es para recargar el depósito del POT Ahora lo veremos Esta otra cajita Trae el cable de carga USB Micro USB Y en el falso fondo Nos vendrá Esta tarjeta de autenticidad Y garantía Y este panfletito Pues que no viene en español Pero bueno Nos especifica claramente Con pictogramas El uso que hay que darle Cómo rellenar el tanque Etcétera También nos trae Las especificaciones De la batería La capacidad del tanque Y qué tipo de resistencia Y qué onmieje usa En este caso 1.3 Aunque es posible Que se queden en 1.5 Pues visto esto Que es lo que trae la cajita Vamos a ver el POT Tactogomoso Aquí lleva Estos grabados Yo no se los hubiera puesto En estos POT Nos pone El nombre del modelo El volumen de líquido que cabe Y la carga O la capacidad de la batería Puerto de carga USB micro USB Aquí en el culete Y aquí nos pone El nombre del modelo Y por quien está diseñado Cogme Muy chiquitico Muy fino Al tacto es Muy muy agradable Tiene esta forma de aba Para sacar El cartucho Que el cartucho sería esto El depósito Está aquí Y por aquí Inhalaríamos Toda esta parte de aquí Sería la resistencia Todo esto sería el cartucho Aquí veis donde hacen los contactos El cartucho Para recibir la carga de la batería Si quisiéramos recargar Se quita este taponcito de goma Y con la botellita O bien con el bote que hemos visto Pues se recarga por aquí Bastante limpio este tipo de dispositivos Y bastante eficaz Se volvería a poner Y lo tendríamos listo Para zurrarle Aquí No sé si se aprecia Le acabo de dar una calada Veis Se han encendido esas luces Eso nos indica El estado de la carga de la batería Si quisiéramos comprar un cartucho Vienen así Porque estos cartuchos Son reemplazables Toda la pieza Y vienen presentados así Estos son los cartuchitos Que hay que comprar En caso de adquirir Este dispositivo Se reemplaza todo el cartucho Ya es clásico en los pods Yo todos los que he visto O he probado Vienen así Con este sistema de reemplace Aquí está la ventilación La calada bastante cerradita Y bueno Me parece una presentación Muy maja Sobre todo por la estética Y el tacto del cacharro Pesa un poquito Y tampoco es que sea muy pequeño Los he visto más pequeños Pero a mí me ha gustado bastante Está bastante chulo Para que os hagáis una idea Del tamaño Aquí tengo un cleto Un ceto De Rinkoe Otro pod Aquí veis el grosor Y el tamaño En este que le hará revisión Pues lo mismo que os estoy diciendo Se intercambia todo el cartucho En este Que no os lo he enseñado Cuando vosotros estrenéis el cartucho Toda esta zona Vendrá con una pegatina como esta Aquí viene una pegatina Que lleva sellada esta parte Tú le retiras esa pegatina Y le pones el cartucho Para poder usarlo La función de que cuando tú lo vas a estrenar Que todo esto vaya recubierto Con esta pegatina Es que al ir puesto Pues no se accione el pod No haga contacto Con esos polos que lleva ahí Así que nada chicos Este es el pod Casio De Cosme Tacto gomoso Muy agradable A mí me gusta la forma Y me gusta el rendimiento Que me ha estado ofreciendo Yo lo uso con este tipo de líquidos Porque yo a esto no le he hecho líquidos normales Le he hecho líquidos de sales de nicotina Así que nada chavales Vamos a probarlo Y damos conclusiones ¡Sí! ¿Qué pasa chicos? ¿Habéis visto de cerca este Casio? Bueno, a mí los grabaditos Estos que llevo aquí Que ya los he enseñado Pues bueno, yo qué sé Yo no se los hubiera puesto El tacto gomoso Como ya he dicho antes Muy agradable Tanquecito también me parece un poco pequeño Son dos mililitros, ¿no? Si no me equivoco Dos mililitros, sí Capacidad de 380 miliamperios Muy, muy finito Por todo el cargo Veselé aquí en el culete Y bueno, pues ya habéis visto antes Como esto se saca así Para cargar aquí y tal Bueno, como viene en la gran mayoría de los pots Yo lo estoy usando con sales de nicotina Porque yo esto lo he probado con líquido normal Y a mí pues no me acaba de convencer Yo con líquido normal no le veo sentido a esto hermano Y estos cacharretes los veo para sales de nicotina La verdad que yo coincido con Pajo Con Ángel de Pajo Coils Vesí con Ángel En que estos niveles de nicotina 20 miligramos 18 miligramos 30 miligramos de nicotina de sal Lo primero que producen es Que se te quitan las ganas de vapear Quiero decir Que tú le pegas dos trancazos a esto Y te olvidas de vapear en un buen rato Esto pega unos latigazos en la garganta hermano Flipantes Escalada cerradita Ya lo estáis viendo No tiene mucha historia el pot Aquí con los contactos Como os enseñan en el macro Se inhalaría por aquí Tanque traslúcido Ya habéis visto en el macro Que venden cartuchos aparte Con cartuchitos Y muy agradable en la mano Muy cómodo Y sobre todo lo veo muy polivalente Esto es muy finico tío Muy cómodo de llevar Y lo veo un cacharrete Que bueno De los pots que yo he tocado Rollo My Pot El My Pot me encanta Esto es de lo que más me ha gustado De lo que he visto Esta forma de aba Tacto como es El tacto es muy agradable Y es algo pesado Para ser un pot Estrada de aire No es de las más grandes Como podéis ver La garganta es bastante cerradita Para ser un pot Hay pots con más aire Por ejemplo El My Pot Tiene más aire Pero está muy guay Tío Yo esto ya os digo Esto cuando te acostumbras A chutarle aquí a la nicotina de sal Te olvidas de vapear En un buen rato Poco más que decir Del cacharro No es excesivamente pequeño El My Pot Por ejemplo Es más pequeño que este También es más pequeño El Kleto De Rincoe Aquí veis Igual de finito Pero más chiquitín Este es otro Que es del palo Pronto subiré la revisión Pero vamos Que este tipo de dispositivos Están teniendo un mercado Muy bueno Yo entiendo por qué A ver A mí me encanta Pegar fumigadas brutales Por ejemplo Como esto Fumigada total Pero si hay que reconocer Que hay un gran público Que le gustan este tipo De dispositivos Yo me incluyo En ese público Porque no siempre Yo que sé Va a ir pegando La nube a rata A ver Que yo sigo Pegándola siempre Pero descubrí Ya os digo En el vídeo del My Pot Lo digo Ya os digo Que descubrí Este tipo de dispositivos Y me parecen Súper graciosos Súper cómodos Tú te lo echas al bolsillo Hermano Esto no estorba No molesta Con tu tanque de 2 mil litros Hasta arriba Es flipante La gestión de baterías Que hace De los 400 miliamperios Que lleva Esto Es brutal Son resistencias De 1.2 De 1.5 Pues prácticamente No consume batería Brutal A mí me parecen Un inventazo Estos POTS Yo os digo Que yo me lo llevo Al trabajo Lo he estado testeando Y tal Me mandaron Varios cartuchicos De estos Ya me he cargado uno Me ha durado Alrededor de 2 semanas El cartuchico Si es verdad Que las series De nicotinas Pues vamos En mi experiencia Agreden bastante A la Resi Pero vamos Con cartuchicos De estos Cada 2 semanas Está muy bien Sabes Tú luego lo compras Lo quitas Lo compras Lo pones nuevo Tal Dispositivos muy limpios Muy cómodos Y yo esto Como dispositivo auxiliar Por si te quedas Sin batería Un día O yo que sé Bueno Yo cuando salga A emborracharme Me pide el cuerpo De nicotina Pues esto Jamón hermano O sea Jamón Ya os digo Que esto Para quitar La cana De la Nico Funciona muy bien Así que nada más Soy Alcherios Me despido Mowen Nights And The Furious Five And Skies The Limit Es la fiebre De los pods And The Walking Underground Madre mía Vaya mierda de macro Que me estoy haciendo Este es el setup Que me he montado Y And The Furious Five Un besito Me despido Espero que os haya gustado Este pod El Kasi De Gokbe Y nada chavales Forking Underground Shit Y nada chavales Gracias. 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 Gracias.